Bueno, en Paraísos Ocultos nos dimos a la tarea de buscar cosas que no son comunes. Lugares, comidas que están aquí, al alcance de todos, pero la gran mayoría desconoce. Hoy está conmigo la querida amiga chef internacional Mayra Isabel. ¿Cómo estás Mayra? Qué rico estar aquí. Cuando te vi hace algún tiempo, no tenías un niño, ya tienes un niño, te casaste. Ahora tengo una bepreciosa, me casé, tengo un marido fabuloso que quiero mucho, así que life is good. Y entonces ahora, no entiendo mucho el segmento. El segmento es... Están medio confundidos. No, que estas son cosas que se supone que tengamos en Puerto Rico, pero que si yo voy a donde mis hijos, no saben lo que es. Sí, mucha gente no sabe lo que es esto, realmente. Mis hijos no van a saber lo que es. No, mucha gente de hecho no sabe lo que es. Exacto, mira. Vamos a ir así, progresionalmente, ¿no? Esto es una fruta que es parambola, es muy rica, en inglés se llama star fruit, ¿ok? Es un poquito agria. Es como china, ¿verdad? A mí me sabe exacto, un poquito china, esos dulces que uno se comía cuando era chiquita, se creen como dulces, medios agrios. Es bueno, es bueno. Son divinas, o sea, son riquísimas, sobre todo en postres, en tragos, son muy ricas, para decorar son preciosas. ¿De verdad? Está bueno. Una de mis frutas favoritas en el mundo, y lamentablemente, hay que hablar con los supermercados de este país, casi no se consiguen, son los anones. El anón es como, parece como una, como una guanábana, ¿verdad? Es primo hermano de la guanábana, y al igual es primo hermano de... ¿Tú sabes qué? Yo creo que yo nunca he probado esto en mi vida. ¿Nunca he probado el anón? Yo creo que no. También es primo hermano del corazón. Yo he pasado en un sector que se llama anones. Sí, bueno, en Vieques, yo me acuerdo de chiquita, de ir con mamá. Es bueno. Y es riquísimo. Lo que pasa es que las pepitas no se comen. Yo estoy hablando con un agrónomo hoy. Te pueden hacer una mata adentro. Y él dice que si te la comes sin estar correctamente maduro, puede ser bendoso a algunas especies. ¿De verdad? Sí. Así que hay que tener un poco de cuidado con ellas, pero son riquísimas. Sí, el anón te da músculo. Da músculo y son altas en hierro de paso. Pero tú no te la estás comiendo, ¿verdad? Él hay que darle toneladas, es mentira. Entonces tiene ese anón. Estos son anones. Yo por lo menos reconozco que lo que conocí era un sector. No. La carambola sí la conocía. Y los anones, lo importante es que son un poquito difíciles para cocinar con ellos, por lo mismo que te está pasando a ti, que si te comen las pepitas, pues no hay un problema. Sí, es excesivamente peposo. Todo está lleno de pepado. Exacto. Y es como cuando uno se come una canepa, una canepa, que uno tiene que... Entonces tienes que chupar la pepita, ¿no? Sí, es verdad. Así que es un poquito complicado cocinar con ellos, pero... Sacarle el jugo a eso. Sacarle el jugo a eso era un proyecto. Ok. Entonces, vamos a brincar a esta fruta. Esta fruta, si ustedes son cubanos y la conocen bastante, sin embargo, se da en Puerto Rico. Todo esto se da aquí, ahora. A mí me explicaron, yo estuve hablando con alguien que sabe mucho del tema, y me dijeron, mira, la razón por la que no se consiguen los supermercados es porque la gente no las pide. ¿Que no piden qué? No piden esta fruta. Entonces, uno va al supermercado y encuentras chinas, tronjas, manzanas, o sea, las cosas básicas, ¿no? ¿Y chinas casi nunca son de aquí? No, nunca son de aquí tampoco. Pero esto sí se da en Puerto Rico. Ahora, esto es nativo de México, se cultiva en Puerto Rico. Ay, María, pero esto es... Es intenso el sabor. Sí. Y hace una salsa maravillosa. A los cubanos, a las familias cubanas, les encanta en batidas, y es riquísima en batidas. ¿Y cómo se llama esa? Zapote. Zapote. Ok, o mamey también, ¿se la conoce? También mamey zapote. Ah, por eso dicen, ay, que es un mamey. Es un mamey, exacto. Qué lindo eso. Y tiene una pepa gigante que lógicamente, pues, no se come. Y entonces, para finalizar, con broche de oro, esta cosa que está aquí, que no es una fruta, abre. Ah, no, no. No, no, no. Yo, no, no. Primero se ve raro. Me acaban de decir que no le gusta el sushi. Yo sé que eso es cetí, ¿verdad? Esto es cetí. Y se ve bien. El cetí es del norte de la isla. Esto sí se cosecha. Eso me lo ofreció en una vez a mí. Eso aquí se pesca. En empanadilla, en Arecibo. Exactamente. Arecibo es el pueblo del cetí. Lo entendí ahí. Ok. Ahora lo veo así. Y son. Y parece que están buscando a su mamá, que lo dejaron en el grado, estaba sobando. Pero son chiquititos, ¿verdad? Ok. Para los que nunca lo han visto, no sé cuánto la cámara de verdad pueda apreciar, o cuánto ustedes puedan ver. Mira, aquí se ve mejor. Pero en un tenedor hay como 20.000 de ellos. No, mentira, hay como 100 de ellos. No, mira, si vas aquí, míralo, si ves las esquinas, ¿ves? Ese es el crudo, ese es el cocido. Yo imagino que esa, en esa empanada, bien hecha, este, caliente. Está caliente, ¿la quieres probar? No se ve. Solo se ve que lo trajeron aquí como a la tarde, ¿verdad? No, pero yo te la acabo de calentar el fiel. Ah, ¿de verdad? Sí, está calentita. Y esto, como les dije, es un pescado, ¿ok? Mira, a ver. Sabe como la alcapurria. Es una alcapurria, exacto. Yo le hice una empanada, pero realmente... ¿Vale a decir que la quieren? Es prima hermana de la alcapurria. Es para si morimos, morir todos en grupo. O sea, es un harakiri colectivo. Sí, para que todos, mira, ponían todos. Te dijeron alcapurria. ¿Tú quieres probar la comida o cocida? ¿Sabes como alcapurria? No, mentira. Mira eso, ustedes lo vieron. Pero mira que los amantes son un montón de pescaditos. Ahí son mini pescaditos. Exacto. ¿El microonde estaba funcionando? Yo me quemé ahorita. Ah, después que me llamas y me invitas, no sabes. Pero sí, estas son las cosas que ustedes van a Puerto Rico, estamos aquí en la isla y la gente no sabe que existen, pero sí, a lo mejor lo pueden ver en algún pueblo. Y como los pastés, bueno, exacto. Sí, o sea, aquí es que la gente pruebe diferentes cosas, que no se limiten a lo que está en el supermercado, que vayan a la plaza del mercado. A mí me encanta consumir los productos en la plaza. Tenemos que saludar aquí, ¿cuáles son los suplidores de esto? Vamos a darle un puerto de abrazo, Bernita, a la gente de Martex Farm. Ellos, de hecho, cultivan y exportan los arones, porque de hecho, yo sé que aquí en Puerto Rico como no se cocina, no, la gente no son jamás... Ah, eso lo llevan a la India, dicen Exotic Front de Caribea. Pero si en India es donde más se cultivan. Está precioso. Increíble, pero cierto, del Caribe a la India, a Pakistán, a Bangladesh. Ellos nos empujan el kiwi a nosotros, exótico, como siete pesos. Exacto, y nosotros tenemos, nosotros botamos los arones. Hasta para decorar también. No estoy digno. Y son bien altos y hierro, así que es bien rico. Acuérdeme no comerme esto. Y también tenemos al nuevo guayabo, bendito, que nos mandaron fabuloso, el nuevo guayabo. Cuando estén por allá, vayan, piden en Arecibo, vayan y pidan separadas. Sí, yo voy a esperar a comerlo allá. Son gente, por la gente, doña Carmen, de verdad, que le doy una visita. No, porque a mí se me amarró la lengua, porque es como, estaba frío, estaba frío, pero la intención es buena, Mayra. Pero es bien rico. Vayan a probar cosas de nuestra isla, que esto es bien lindo aquí. Toma, come más. No, no, está bien, comence, estuvo chévere, comence, estuvo bien chévere. Y después vamos con el chinchorro también, me quieren, voy a terminar obesa aquí. El chinchorro de hoy es clásico, no se lo pueden perder. Ya vi por ahí a Sara Pastor, vi por ahí también a Adrián García, vi a Yadira. A Yadira estaba por ahí, ve ella, con un traje espectacular. Pero esto no es un programa, esto es un especial realmente. Vamos, le voy a presentar un caso de tantos, los que no se hizo justicia. Este es un caso impresionante, un inocente condenado a cadena perpetua, hoy se enfrenta a la posibilidad de un nuevo juicio, que lo podría poner justamente en libertad, pero ya cumplió 30 años de cárcel. Oiga, me prueba esculpatoria que la tuvo el fiscal en aquel momento desde el primer día, y la juez que revise el caso, 30 años más tarde lo dice en su ponencia para ver un nuevo juicio. Eso es realmente imperdonable. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Seguimos aquí, en Marcano. ¿Quién estaba viviendo por aquí? ¿Era yo? Era tú, los dos. Vamos a hacer magia con la... Fíjate que está sellada, y quiero que se vea que está... Oye, tú las rompes todas, ¿no? Sí, que me da ansiedad. Atención, yo cuando voy a ver... La tabacía, la hacemos así, la inflo. La inflo, y la vuelvo. A sellar. Una vez sellada... Se abre. Se sirve. Y celebramos. ¿Todo bien por ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!